Hola, bienvenidos a todos. Me llamo Pilar Márquez y soy radiólogo del Hospital Regional Carlos Haya de Málaga. Esta presentación trata sobre tumores testiculares y deseo que sea interesante para todos. Esta charla la he dividido en los siguientes apartados. En la introducción hablaremos de datos de incidencia y prevalencia de cada tipo de tumor, la presentación clínica más frecuente y las técnicas de estudio empleadas en el diagnóstico de las masas testiculares con especial énfasis en la ecografía. En el apartado de factores de riesgo, analizaremos las situaciones que aumentan la probabilidad de desarrollar un tumor testicular. En el grupo de tumores de células germinales y de los tumores derivados de las células de los cordones sexuales y del estroma, repasaremos los tipos de tumores que lo constituyen, las características de cada tipo histológico y mostraremos numerosas imágenes del archivo de nuestro hospital. Finalmente, haremos una descripción de los casos de leucemia y linfoma que se originan en los testículos y otros tumores como metástasis. Los tumores testiculares son sólo el 1% de los tumores de los varones, aunque son las neoplasias más frecuentes entre los hombres de 15 a 34 años. Se clasifican en cuatro grupos fundamentalmente. Tumores de células germinales Son el 95% de los tumores testiculares. Derivan de las células de la serie espermática y la mayoría son malignos. Tumores de células no germinales Derivados de células de los cordones sexuales, es decir, de las células de Sertoli, y del estroma, es decir, de las células de Leiris. A diferencia del primer grupo, sólo son malignos en el 10% de los casos. Tumores hematológicos y linfoides Son el 6 o 7% de los tumores testiculares y metástasis muy rara. Su prevalencia ha ido aumentando en el último siglo. El pico máximo ocurre entre los 25 a 35 años con mayor incidencia de tumores de células germinales. Sin embargo, hay un segundo pico entre los 70 a 90 años donde los tumores más frecuentes son los linfomas y metástasis y un tercer pico en niños menores de 10 años. La presentación clínica es muy variable. La manifestación más frecuente de un tumor testicular es una masa escrotal indolora, aunque también pueden producir pesadez o sensación de plenitud en el abdomen inferior o escroto. El dolor es un síntoma poco frecuente que se produce en el 10% de los casos. Las manifestaciones clínicas pueden ser consecuencias de metástasis o bien anomalías endocrinas derivadas de la producción hormonal. La más frecuente es la ginecomastia. La ecografía es la prueba inicial ante la sospecha de una lesión testicular y también es la más empleada en el seguimiento de estos pacientes para explorar el testículo contralateral, puesto que, como veremos más adelante, el haber tenido una neoplasia testicular que la lesión testicular incrementa el riesgo de desarrollo de un nuevo tumor en el test de sano. Es fácil de realizar y tiene una sensibilidad cercana al 100% para diagnosticar una masa escrotal. Permite distinguir si la lesión es intra o extratesticular y la caracteriza como sólida o clística. En general, una masa sólida intratesticular debe ser considerada maligna. Sin embargo, no me voy a extender en la descripción de la técnica ecográfica e invito a todos a visitar la charla sobre ecografía escrotal, semiología y patología venigna que el doctor Eugenio Navarro expone en este módulo. La mayoría de los tumores son hipoecoicos con respecto al paréntema adyacente. Otros son heterogéneos con calcificaciones o áreas quísticas. Generalmente, los tumores de gran tamaño suelen ser más vascularizados e irregulares. La resonancia es otra herramienta de diagnóstico, sobre todo si la ecografía no ha sido concluyente. Hay varios factores de riesgo para el desarrollo de un tumor maligno testicular. El haber tenido un tumor testicular previo aumenta el riesgo 20 veces de tener otro tumor contralateral. El antecedente de diagnóstico de tumor testicular en un familiar de primer grado multiplica por 6 el riesgo. La criptorquídea tiene una fuerte asociación con el desarrollo de tumores testiculares. Su incidencia en la población general es del 1%, pero está presente hasta en el 14,5% de pacientes con un tumor testicular. El riesgo es mayor para los testículos no descendidos, sobre todo los localizados en el abdomen, en testículos contralaterales normalmente descendidos y en los que se ha realizado orquidopecia, que no reduce la incidencia de desarrollo de un tumor. El seminoma es el tumor más frecuente en pacientes con criptorquídea. Con respecto a la infertilidad, se han encontrado tumores no sospechados en ecografías y en bióseas en el 1% de los pacientes estudiados por esta causa. Estos pacientes tienen niveles elevados de anticuerpos antiesperma y el 25% de efectos en la espermatogénesis. La microlitiasis testicular es un hallazgo raro en la población general. Se trata de microcalcificaciones en la luz de los túbulos seminíferos que se forman por un defecto de la fagocitosis. Está asociado con el desarrollo de carcinoma testicular y con otros cuadros, como criptorquídea, infertilidad, síndrome de Klinefelter, síndrome de Down, atrofia testicular y microlitiasis alveolar. La prevalencia de carcinoma en pacientes con antecedentes de microlitiasis es del 40% y el riesgo relativo de tener un carcinoma es 21 veces mayor que en la población normal. En la ecografía aparecen múltiples focos ecogénicos y puntiformes que no dejan sombra acústica posterior y que dan aspectos de cielo estrellado. Suelen ser bilaterales, simétricos y dispersos. Los criterios ecográficos necesarios para el diagnóstico de microlitiasis son los siguientes. Más de 5 microlitiasis por campo ecográfico, calcificaciones de menos de 2 milímetros, tener una distribución difusa, no producir sombra acústica posterior y no estar asociado a disminución del tamaño testicular ni de la forma de éste. El tiempo de aparición de un carcinoma en un testículo con microlitiasis varía entre 10 meses y 11 años, lo que justifica un seguimiento estrecho de estos pacientes. En esta diapositiva se observan varios casos de microlitiasis. En las imágenes A y B se aprecia un grupo de microlitiasis señaladas con flechas localizadas en el polo inferior del testículo de un varón de 24 años afecto de un seminoma ampliamente necrosado, visible en la imagen superior derecha señalado con la letra T. En la imagen inferior vemos microlitiasis dispersas en el test sano de un varón de 18 años intervenido de un tumor de células germinales embrionario. Empezamos con el estudio pormenorizado de los tumores de células germinales. Vamos a esquematizarlo hablando de seminomas, tumores no seminomatosos, patrón de diseminación, estadiaje tumoral, marcadores tumorales y por último del tumor de células germinales involucionado o fundido. El seminoma es el tumor de células germinales más frecuente, siendo entre el 35 al 50% de este tipo de tumores y formando parte del 30% de los tumores mixtos, deriva de las células espermáticas. La edad media de aparición ronda los 40 años. Hay tres tipos, el típico que es el más frecuente, el anaplásico y el espermatocítico, que aparece en torno a los 60-70 años y tiene un pronóstico excelente. En el momento del diagnóstico suele estar limitado al testículo. Un 20% tiene adenopatías retroperitoneales y un 5% metástasis. El tamaño es variable desde lesiones pequeñas bien definidas hasta ocupar totalmente el testículo. En ecografía son tumores hipoecoicos y homogéneos, lo que indica su naturaleza celular uniforme, aunque las lesiones más grandes son más heterogéneas. Pueden tener áreas quísticas hasta en el 10% de los casos y en un 2% ser bilaterales. Tienen buen pronóstico ya que responden bien a la radio y a la quimioterapia. Este caso es el de un varón de 21 años con un seminoma clásico. En las imágenes A y B se aprecia que el tumor es hipoecogénico, mal definido, con bordes suaves, infiltra difusamente el testículo y no hay invasión de la albuquimia. En la imagen C, el Doppler muestra un aumento generalizado de la vascularización tumoral. En esta diapositiva vemos cuatro casos de seminoma con distinto comportamiento ecográfico. En la imagen A se observa una masa hipoecoica bien delimitada, sin calcificaciones ni focos quísticos localizada en el polo inferior testicular. En la imagen B se aprecia una gran tumoración que invade prácticamente todo el teste, isoecogénica y con un patrón ecográfico algo irregular. En la C vemos una gran masa que ocupa todo el testículo, hipoecoica, algo heterogénea y de contornos relativamente bien definidos. En la imagen D se observa una tumoración lobulada, nodular, heterogénea, hipoecoica y de contornos irregulares. Este caso es de un varón de 37 años con un seminoma espermatocítico en el testículo derecho, con una masa hipoecoica mal definida, heterogénea e irregular. Aquí vemos el caso de un varón de 37 años con una masa hipoecoica poco diferenciable del resto del testículo, con bordes bien delimitados, que ocupaba todo el teste izquierdo y que también afectaba al epididimo, marcado con una flecha en la imagen B. La anatomía patológica correspondió con un seminoma espermatocítico anaplásico secretor de gonadotrofina coriónica humana. Comenzamos el estudio de los tumores no seminomatosos, que se presentan en pacientes más jóvenes que el seminoma, en torno a los 30 años. En general son más agresivos, menos radiosensibles, su pronóstico es peor y el aspecto ecográfico más heterogéneo. Se distinguen estos cinco tipos dependiendo de su origen. Vamos a ver cada uno de modo individualizado. El carcinoma embrionario es el segundo tumor testicular en frecuencia tras el seminoma. Constituye el 20-25% de los tumores de células germinales y también es frecuente su participación en tumores mixtos, sobre todo con restos de tumor del saco vitelino y de teratoma. Está formado por células epiteliales anaplásicas primitivas. Aparece antes que el seminoma, entre los 25 y 35 años. También, a diferencia del seminoma, es más pequeño aunque más agresivo. En ecografía se ve como un nódulo pequeño, hipoecoico y heterogéneo, de márgenes mal definidos, con focos ecogénicos por hemorragia, calcificación o fibrosis o áreas quísticas. La invasión de la albujimia es común, lo que produce distorsión del contorno testicular. El tumor del saco de Yol, también llamado tumor del seno endodérmico o del saco vitelino, es el más frecuente en niños. Constituye el 80% de las neoplasias testiculares de este grupo de edad y se presenta por debajo de los 2 años. Deriva de las células germinales. Su forma pura es rara en el adulto, pero puede formar parte de los tumores de células germinales mixtos. Produce alfa-fetoproteína, elevada en el 90% de los pacientes y que se emplea como marcador. Se suele presentar con un aumento del tamaño testicular sin poder delimitar una masa. En ecografía es hipoecoico, inhomogéneo, mal definido, con focos ecogénicos por sangrado y es frecuente la invasión de la túnica albujimia. Es menos sensible a la quimio y radioterapia que el seminoma. El teratoma es el segundo tumor más frecuente en niños después del tumor del saco de York. Puede presentarse a cualquier edad, pero es más común debajo de los 4 años. En adultos la forma pura es rara, pero puede haber componentes de teratoma en la mitad de los tumores de células germinales mixtos. Es un tumor complejo formado por tejido derivado del endodermo, mesodermo y ectodermo. Se clasifica en maduro, inmaduro y maligno. La ecografía refleja la naturaleza compleja del tumor. Suele verse una masa grande, bien delimitada, heterogénea, con focos ecogénicos por la presencia de cartílago, hueso, calcificaciones, fibrosis y áreas quísticas más frecuentemente que en otros tumores. El teratoma maduro en los niños suele ser benigno y se trata con enucleación. Para pacientes pospúberes el tratamiento es la orquiectomía. El coriocarcinoma es un tumor raro, pero muy maligno. Aparece en pacientes entre la segunda y tercera década de la vida. Está formado por células del cito y del sinsitio trofoblasto. La forma pura se presenta en el 1% de los casos y puede formar parte de un tumor mixto en el 8%. Tiene el peor pronóstico de todos los tumores de células germinales, con una supervivencia en torno a un año desde el diagnóstico. Invade estructuras vasculares, lo que justifica su diseminación hematógena precoz y los focos hemorrágicos que pueden presentar tanto el tumor primario como las metástasis. Estas son más frecuentes en pulmones, seguidas de hígado, tracto digestivo y sistema nervioso central. Produce con adotrofina coriónica humana que causa ginecomastia en el 10% de los casos. La ecografía muestra un tumor heterogéneo con componentes sólidos y quísticos, áreas hemorrágicas, necrosis y calcificaciones. El tumor de células germinales mixto es el tipo más frecuente del grupo de los tumores no seminomatosos, representando entre el 32 al 60%. Contiene distintas estirpes celulares, siendo la más frecuente la de células de carcinoma embrionario, aunque puede ocurrir cualquier combinación de células, incluido el seminoma. La edad media de aparición es en torno a los 30 años. El aspecto ecográfico es variable en función de la composición y proporción de cada estirpe tumoral. En esta diapositiva mostramos el caso de un varón de 30 años con un carcinoma embrionario de tipo adulto. El tumor tiene aspecto nodular mal definido, de predominio epoecoico con respecto al paréntema testicular y de ecogenicidad heterogénea. En la imagen inferior derecha se observa la ausencia de vascularización en su interior. Este caso es de un varón de 22 años con un nódulo testicular bien delimitado, isoecoico, parcialmente necrosado, como se aprecia en la imagen de y marcado con flechas. El estudio patológico reveló que se trataba de un carcinoma embrionario tipo juvenil y adulto. Aquí se aprecia un tumor en un paciente de 19 años con un nódulo isoicoico bien delimitado de ecogenicidad homogénea localizado en el polo superior del teste izquierdo. En el estudio con Doppler se aprecia un flujo prominente en su interior. Correspondió con un carcinoma embrionario. En este caso, correspondiente a un niño de 3 años, vemos una masa testicular izquierda heterogénea con un gran componente quístico y un sexto grueso marcado con una flecha en la primera imagen. En la imagen B y C se observan focos ecogénicos con sombra acústica, probablemente por calcificaciones focales, cartílagos, fibrosis, etc., que están señalados con flechas. Se trataba de un teratoma maduro. Este caso es de un paciente de 19 años con un tumor de células germinales mixto, formado en un 90% por células de carcinoma embrionario adulto y el 10% por teratoma inmaduro. Aparece como un nódulo intratesticular heterogéneo, mal delimitado, hipoecoico, con focos ecogénicos que dejan sombra acústica posterior, marcados con una flecha en la imagen superior izquierda. En el estudio Doppler, abajo a la derecha, en la imagen C, se identifica una masa escasamente vascularizada. Este caso es de un varón de 26 años con una tumoración que ocupaba gran parte del testículo derecho, mal definida, heterogénea y con focos quísticos. En el Doppler, en la imagen superior derecha, se observó una vascularización prominente, sobre todo en la perifería. La anatomía patológica correspondió con un tumor germinal mixto con 60% de teratoma inmaduro, 40% de carcinoma embrionario y mínimos focos de coriocarcinoma. Este caso es de un paciente de 32 años, HIV positivo, con una tumoración sólida en el test derecho, levemente ecogénica, con pequeños quistes, más evidentes en la imagen B y marcados con una flecha. En el Doppler, en la imagen inferior derecha, se observa vascularización tanto intratumoral como periférica. La anatomía patológica correspondió con un tumor de células germinales mixto con células de carcinoma embrionario y teratoma con invasión de la rete testis y del epididimo. Vamos a revisar ahora brevemente el patrón de diseminación de este tipo de neoplasia. La mayoría de los tumores testiculares diseminan con más frecuencia y más precozmente por vía linfática, salvo el coriocarcinoma, que disemina sobre todo por vía hemática. La diseminación linfática sigue un patrón bien establecido. El teste derecho tiene su primer nivel ganglionar en la cadena interaortocaba, a nivel del cuerpo vertebral de L2, y el izquierdo en la cadena paraórtica izquierda. Se puede producir un cruce de derecha a izquierda a través del conducto torácico. Desde aquí pueden pasar las células tumorales hasta los ganglios supraclaviculares izquierdos y al pulmón. Sin embargo, el cruce de izquierda a derecha es raro. Si el tumor afecta al epididimo, puede diseminar directamente a la cadena ilíaca externa y si ha afectado a la piel, a los ganglios inguinales. La vía hematógena es más tardía en tumores germinales, pero sin embargo es la más frecuente en el coriocarcinoma y a través de ella se produce metástasis a distancia. Estas son más frecuentes en el pulmón, seguidas del hígado, sistema nervioso central y hueso, y pueden tener características histológicas distintas del tumor primario por la naturaleza pluripotencial de sus células. Sin embargo, las metástasis pulmonares son muy comunes en el coriocarcinoma. La invasión directa es rara y se produce en estadios muy avanzados. Aunque hay distintas clasificaciones para el estadiaje de los tumores testiculares, la más utilizada es la TNM. Valora el tamaño tumoral, la presencia de adenopatías, metástasis a distancia y el nivel de los marcadores tumorales. En la práctica, podemos clasificar los casos en estadio bajo o avanzado. En el primero, el tumor está confinado al testículo, epididimo o cordón espermático, y puede haber adenopatías, un solo ganglio de menos de 5 cm o menos de 5 ganglios inferiores a 5 cm. En el estadio avanzado, el tumor infiltra la pared escrotal, hay adenopatías retroperitoneales o metástasis viscerales. Los marcadores tumorales tienen un importante papel en el diagnóstico, estadiaje, pronóstico y seguimiento de estos tumores. Los más importantes son los siguientes. La alfa-fetoproteína está producida por el hígado, aparato digestivo y saco de yol fetal. Se eleva en los tumores del saco endodérmico y en los tumores de células germinales mixtos con elementos de saco de yol. La gonadotrofina coriónica humana está producida por el sinciteotrofloblasto placentario. Aumentan los seminomas y coriocarcinomas. En el 80% de pacientes con tumor de células germinales no seminomatosos, se encuentran cifras elevadas de uno o de ambos marcadores. Las determinaciones seriadas ayudan a valorar la respuesta al tratamiento y predecir la recurrencia. La lactato desidrogenasa es producida por muchos órganos, por lo que es menos específica, pero se correlaciona bien con el tamaño tumoral y se emplea en el estadiaje. El tumor de células germinales involucionado, fundido o burnout es un proceso no bien conocido en el que algunos tumores germinales debutan con metástasis y en los que el tumor primario ha involucionado. Parece ser que se produce porque el alto metabolismo celular del tumor no puede ser mantenido por el aporte sanguíneo. Hay una regresión, necrosis y cicatrización, de modo que estos tumores son clínicamente ocultos, aunque haya adenopatías o metástasis, y los testículos son normales. Aún así, es necesario hacer una orquiestomía para evitar la continua diseminación metastásica. Algunos tumores de células germinales, como teratocarcinomas o coriocarcinomas, involucionan espontáneamente. La ecografía es vital en estos casos, en los que puede verse un pequeño nódulo hiper- o hipoecogénico o un foco calcificado. Estos hallazgos no son específicos de un tumor fundido, pero lo sugieren en el caso de haber metástasis testiculares con diagnóstico histológico. Comenzaremos ahora un breve repaso de los tumores de células de los cordones sexuales y del estroma. Un 3% de los tumores testiculares surgen de estos tipos celulares. Su incidencia es mayor en niños, en los que supone el 10 al 30% de todos los tumores testiculares. Aunque el 90% son benignos, no es posible distinguir su naturaleza por ecografía, por lo que la orquiestomía es el tratamiento de elección en todos los casos. Algunos tumores benignos, sin características histológicas de agresividad, pueden metastatizar. Los tipos más frecuentes son los tumores de células de Leidy y de Sertoli. Sin embargo, hay otro grupo menos frecuente formado por tumores de células de la granulosa, fibrotecomas, tumores mixtos de células de los cordones sexuales y del estroma, y ergona doblastoma, que es un tumor mixto de células germinales y no germinales. El tumor de células de Leidy es el más frecuente de este grupo y supone entre el 1 y el 3% de las neoplasias testiculares. Ocurre sobre todo en varones entre 20 y 50 años. Generalmente, los pacientes consultan por un agrandamiento testicular indoloro o por la presencia de una masa palpable. El 30% de ellos tienen alteraciones endocrinas por la secreción tumoral de andrógenos o estrógenos, como virilización precoz, ginecomastia o disminución de la libido. Su aspecto ecográfico es inespecífico. Puede ser una masa sólida pequeña e hipoicoica o contener áreas quísticas, hemorragia o necrosis si son mayores. Sin embargo, entre el 10 y el 15% de los casos tienen un comportamiento agresivo, con infiltración de la albuginia en el momento del diagnóstico. Los tumores de células de Sertoli son más raros. Es menos probable la producción hormonal, pero a veces cursan con ginecomastia. En ecografía, su aspecto es el de una masa redondeada o lobulada, bien definida. Existe una variedad de tumor, el tumor de células de Sertoli, de células gigantes calcificantes, más común en niños, que se presenta como masas múltiples bilaterales con áreas extensas calcificadas. Pasamos ahora a repasar los tumores hematológicos. El linfoma supone el 5% de las neoplasias testiculares, aunque solo el 1% de los pacientes con linfoma tienen afectación testicular. Es el tipo más frecuente en mayores de 60 años. Puede manifestarse con signos locales o con clínicas sistémicas, como pérdida de peso, anorexia y fiebre, hasta en el 25% de los casos. El aspecto ecográfico es variable e inespecífico. Puede verse como nódulos hipoecoicos o infiltración difusa del testículo, del epididimo y del cordón espermático. La edad y multiplicidad o bilateralidad de las lesiones son los datos más definitivos que orientan al diagnóstico. La leucemia primaria testicular es rara, pero sin embargo es frecuente como lugar de recurrencia de una leucemia en niños, ya que la quimioterapia no alcanza el testículo. En ecografía puede tener un aspecto muy variable, apareciendo como una masa difusa o localizada, uni o bilateral, hipo o hiperecogénica. Este caso muestra una infiltración testicular bilateral por leucemia linfática aguda en un varón de 26 años. Aparecen nódulos hipoecoicos en ambos testículos, dispersos y bien delimitados. Las imágenes A y B corresponden al testículo derecho, la C y D al izquierdo. Este caso es de una leucemia linfoide aguda de células B en un varón de 22 años. Se presenta como una infiltración difusa testicular mal definida, hipoecoica, con una vascularización aumentada, tal como se aprecia en la segunda imagen. En este caso vemos la infiltración testicular de una leucemia de células T en un paciente de 27 años que presenta una afectación nodular única en el polo superior del testículo izquierdo. La segunda imagen con Power Color muestra un aumento marcado de la vascularización intratumoral. En la imagen inferior se identifican además microlitiasis dispersa en el parenquima testicular señaladas con flechas. Las metástasis testiculares son raras. Se han descrito casos en tumores de origen prostático, pulmonares, melanoma, colon y riñón. El plasmocitoma es excepcional, con menos de 50 casos descritos. Se presenta como una masa hipoecoica e hipervascularizada. Los tumores mesenquimales, tanto benignos como malignos, también son raros. Los tipos más frecuentes son los leiomiomas, neurofibromas y sarcomas. El mesotelioma maligno de la túnica vaginal ocurre en pacientes con una edad media de 60 años y con antecedentes de exposición al asbestos. El pronóstico es malo por la alta tasa de recurrencia. En ecografía se ve un hidrocele heterogéneo con una masa exorfítica. Aquí vemos el caso de un niño de 3 años con una masa testicular sólida, bien delimitada y hipoecoica con respecto al resto del tejido del testículo y que muestra en el estudio Doppler un aumento de la vascularización. Corresponde con metástasis de un tumor rasdoide abdominal. Este caso es de un varón de 65 años con metástasis de carcinoma de próstata que infiltraba localmente la alboginia. La metástasis es hipoecoica, homogénea y está bien delimitada con respecto al tejido testicular. Las prótesis testiculares se utilizan para reemplazar mediante implantación quirúrgica al testículo nativo y simulan su forma, tamaño y consistencia. Además de en orquiestomías por tumores, también se emplean en casos de agenesia o atrofia testicular, testes atróficos no descendidos o casos de torsión. En los niños en los que se implantan se suelen sustituir tras alcanzar la pubertad por una nueva prótesis de mayor tamaño. En su realización se usa suerosalino fisiológico o el astómero de silicona que es el más empleado en nuestro medio. En las ecografías de seguimiento que se somete a estos pacientes la prótesis aparece como una esfera sólida, homogénea, muy hipoecoica y con una importante sombra acústica posterior como se aprecia en estas imágenes. En la A y B se puede comparar la ecotextura de la prótesis marcada con la letra P con el testículo sano contralateral marcado con una S. En la imagen C se observa el aspecto ecográfico de la prótesis testicular. Como resumen de esta charla creemos que la ecografía es la técnica de imagen de elección en el estudio de la patología escrotal en general y de los tumores testiculares en particular. Determina si la lesión es intra o extratesticular sólida o quística difusa o focal punio bilateral, etc. Lo que nos va a permitir estrechar el diagnóstico diferencial correlacionando los hallazgos ecográficos con la edad del paciente. Además, al ser una técnica reproducible que no tiene efectos adversos e inocua nos va a facilitar realizar el seguimiento de estos pacientes que tienen mayor riesgo de desarrollar un nuevo tumor en el testículo contralateral. La resonancia está indicada en las situaciones en las que la ecografía no ha sido resolutiva sobre todo en la localización de testículos no descendidos y en la valoración de tumores con ciertas características generalmente de origen extratesticular. El DAF es usado solo en el estudio de extensión. Deseo que esta charla haya sido de su interés. Muchas gracias por su atención.